Son las 2 de la mañana, rayos y centellas, está lloviendo puerto aquí en Colima. Desde mi cuarto donde estoy durmiendo. Son las 2 de la mañana, rayos y centellas. Son las 2 de la mañana, rayos y centellas. Parece que es una lluvia muy tempestuosa y mucha agua. Tantos rayos, eso indica que hay demasiada agua la que está cayendo. Son las 2 de la mañana, rayos y centellas. Son las 2 de la mañana, rayos y centellas. Son las 2 de la mañana, rayos y centellas. Son las 2 de la mañana, rayos y centellas.